Eso no es una protesta pacífica, eso es una acción violento generado por un grupo de personas radicales que tienen como agenda, agenda política y económica y esta económica basada en el narcotráfico, en la minería ilegal y el contrabando. Por eso, geográficamente se han ubicado estas protestas cargadas en Puno y en Apurímac. En Puno, porque ahí tenemos la minería ilegal y el contrabando, y en Apurímac está el Braem, cerca de donde sale el tráfico de cocaína. Por eso son dos lugares, estratégicamente para ellos, que están generando el caos, la obra, mientras nos ocupamos con la policía para poder salvaguardar la vida y la tranquilidad de mis compatriotas, pero también cuidar y salvaguardar la propiedad privada y la del Estado, están aprovechando ese espacio y ese pánico, por así llamarlo, para hacer de su actividad ilícita sin el mayor control.